No sufrá chinita, no te volveré, te lo dice un tigre No sufrás mi vida, pronto volveré, tu llanto con lágrimas yo recordaré Mujer tan divina que eres para mí, tengo la esperanza que regresaré ¡Ey, ey, ey! ¡Cevalito! ¡Cevalito! No sufrás mi vida, pronto volveré, tu llanto con lágrimas yo recordaré Mujer tan divina que eres para mí, tengo la esperanza que regresaré ¡Que regresaré! ¡Eso, eso! ¡Cevalito! 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 ¡Canita! ¡Cevalito! Gracias por ver el video.